Posterior a las declaraciones dadas por el obispo de la diócesis de Higüey, Nicanor Peños Rodríguez, en el marco de la humilidad de la celebración por el Día de la Virgen de la Altagracia, en donde afogó por diferentes tópicos, entre ellos el respeto a la vida de las personas, hoy el sacerdote Ramón Alejo Cruz, mejor conocido como Padre Moncho, califica de desesperante la violencia que impere en el país. El monseñor Nicanor lo que hace es interpretar la realidad dominicana, la situación que estamos viviendo, desesperante ya, la violencia, la agresividad. Hemos creado un pueblo violento. Los dominicanos no somos, por Dios y gracias, violentos, pero nos han hecho violentos. Entonces la iglesia tiene que preocuparse por esas acciones que estamos viviendo, donde la vida, como canta Fabrito Milamé, parece que no vale nada. El religioso instó además a la ciudadanía a accionar ante los males que afectan a la sociedad. Yo hago un llamado, que dejemos la fe de banco, de asiento, de estar sentado en un templo, y asumamos una fe de acción, una fe que nos comprometa en transformar esta sociedad. Es compromiso de todos y todas. Es un compromiso de todos y todas. Si no asumimos todos y todas, vamos a estar ladrando y ladrando y no vamos a conseguir nada. Para Inetini, Joan Gordero.